En la estadera, dos y van en cadera en la estadera, tres y van en cadera en la estadera Tú la tienes toda por eso te ves buena, digo con el sol que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena, bien bien buena tú te ves bien buena Bien bien buena tú te ves bien buena, parece una botella de coca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video